¡Ah! ¡Hora de relajarme! ¡Un día tranquilo, viendo mi canal favorito! ¡Qué gracioso! ¡Hola, tesoro! ¡Hola, abuela! ¡Mi programa está por comenzar! ¡Oh! ¡Ahí está el control! ¿Estás bien, abuela? ¿Cuántos botones? ¡Lo tengo! ¡Los clásicos! ¡Ya no hacen nada como esto! Porque son aburridos. Pero la abuela está feliz. ¡Oh! ¡Está muy bajo! ¿Cómo cambio eso? ¡Hablen más fuerte! ¡Siguen susurrando! ¡Está muy fuerte, abuela! ¿Qué dices, cielo? ¡Abuela! ¡Yo me largo! ¡Mucho mejor! ¡Necesita un nuevo audífono! ¡Tal vez pueda ver esto aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Todo bien, abuela? ¡Solo busco comida! ¡Justo lo que quería! ¡Los clásicos me dan hambre! ¡Está bien! ¿Podrías apurarte? ¿Dijiste algo? ¡El secreto de unos buenos huevos es batirlos, pero lleva tiempo. ¡No escucho nada! ¡Abuela! ¡Se acabó! ¡Mucho mejor! ¡Por fin, un poco de paz! ¡Oh! ¡Cuánto sol! ¡No veo la pantalla! ¡No va a funcionar! ¡Oh! ¡Mis anteojos! ¡No sirven para nada! ¡Está muy brillante! ¡Hola! ¡De acuerdo! ¡Eso fue raro! ¡Jamás podré ver esto! ¡Un momento! ¡Ya sé qué hacer! ¡Tomaré esta caja! ¡Ya en posición! ¡Solo pondré mi laptop! ¡Por fin! ¡Ahora podré ver todo! ¡Estás muy delgado! ¡Come una galleta! ¡De acuerdo! ¡Gracias, abuela! ¿Todo bien, hija? Estoy tratando de cepillar el cabello de mi muñeca, pero está tan despeinado. Ese es uno de los problemas de la vida. ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Papá tiene un pelo precioso! ¡Pero voy a hacerlo más lindo! ¡Oye! ¡No toques la melena! ¡Lo siento! ¡Solo estaba tratando de ser útil! ¡Se necesita mucho trabajo para tener mi cabello así! ¡Le pondré una pinza para el cabello! ¿Qué está pasando allí atrás? ¡Gina, basta! ¡Papá, no es divertido! ¡Supongo que estoy atascada contigo, muñequita! ¡Papá es malo! ¡Toda esa lectura me está cansando! ¡Tal vez debería esperar un poco más! ¡Creo que descansaré los ojos! ¡Soñaré con lujosos productos para el cabello! ¡Es mi oportunidad! ¡Pero tengo que ser silenciosa! ¡Por favor, no despiertes! ¡Eso estuvo cerca! ¡Vamos! ¡Vaya, tiene el sueño pesado! ¡Me tomaré mi tiempo! ¡Oye, esa es una melodía pegadiza! ¡Dame toda la laca para el cabello! ¡Tiene sueños extraños! ¡Bien, hagamos esto! ¡Se va a ver hermoso! ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Tuve una pesadilla en la que alguien estaba jugando con mi cabello. ¡Oh! No recuerdo haber puesto eso allí. ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Mi pelo! ¡Gina! ¿Fueste tú? No, es la viva imagen de la inocencia. Espera, ¿en qué estoy sentado? ¿Ah? ¿Lana? ¡Ay! Y ahí están las agujas. Eso va a dejar un moretón. ¡Ups! Oye, eso me da una idea. Es justo lo que necesito. Esto mantendrá a Gina ocupada. Colocaré el dibujo en una superficie plana. Luego lo cubriré con cinta adhesiva justo así. Ahora tengo que recortarlo. He perforado agujeros a lo largo del cabello. Usaré la aguja de empujar la lana a través de los agujeros. Haré esto hasta que la cabeza esté llena de pelo. ¡Wow! Eso se ve genial. Gina, mira lo que tengo. Puedes jugar con esto. ¡Hasta luego, muñequita! Esto es genial. Mira, le estoy cepillando el pelo. Se ve precioso. Ahora vamos a poner algunos clips en él. Se ve muy bonito. Quedará precioso. Es casi tan lindo como mi pelo. Todavía puedo hacerte un cambio de imagen. No, creo que lo dejaré como está. Ahora tengo una siesta que terminar. ¡Pah! ¡Hora de la playa! ¡Vamos! ¡Atrápala! Eres bueno corriendo en el agua y golpeando la pelota. ¡Selfie en la playa! ¡Ah! ¡El sol está tan cálido! ¡Ah! ¡Me duele todo! ¡Ah! ¡No me toques! ¡Me quemé demasiado para tocarte! ¿Y ahora qué haremos? ¡Espera! Creo que sé qué hacer. Tenemos una planta de aloe vera. Podremos aliviar las quemaduras. Usaré un cuchillo para quitarle la piel. ¡Ah, sí! ¡Mira todo ese gel! Solo pasaré una cuchara. ¡Perfecto! ¡Justo así! ¡Y ahora a la licuadora! ¡Pon la tapa y a licuar! ¡Listo! ¡Es solo un momento! Está más líquido y puedo servirlo en una bandeja para hielo. ¡Perfecto! Y por supuesto, falta un paso. ¡Congelarlo! ¡Hielos de aloe listos! ¿Me sigues? ¡Mira esto! ¡Es fresco y alivia! ¡Genial para las quemaduras! ¡Eso es! ¡Mira! ¡Mi piel ya está mejor! ¡Genial! ¡Préstamelo! Tenemos una bandeja. ¡Toma los que quieras! ¡Ah, sí! Como una lectura bajo el sol. ¡Hola, Steven! Tienes que leer este libro. ¡Oh! En fin, como decía... ¡Tonto mosquito! ¡Oh, oh! ¡Ya siento la picadura! ¡Mira eso! ¿Por qué siempre me atacan a mí? Ah, Steven. No quiero asustarte, ¿de acuerdo? Pero aterrizó justo sobre tu... ¡Frente! ¡Lily! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Nos están comiendo vivos! ¡Y hay más en camino! ¡Si nos quedamos, hará nuestro fin! ¡Corre! ¡No podremos volver a salir! ¡Estoy cubierta de picaduras! ¡Es peor que cuando tuve varicela! ¡Los problemas del verano! ¡Mira esta cosa! ¡Oh, cielos! ¡Oye! ¡Mi pasta dental! ¿Crees que pueda ayudarnos? ¡Intentémoslo! Simplemente pon un poco en las picaduras. ¡Sí! ¡En todas! ¡Casi olvido esta! ¿Segura de esto, Lily? ¿Por qué nunca confías en mí? ¡Te lo demostraré! Solo un poquito... ¡Y la comezón se irá! ¡De acuerdo! Y después de unos minutos... ¡Adiós a la picadura! ¡Guau! ¿Los doctores saben este truco? ¡Te dije que confiaras en mí! ¡Ya podemos volver al jardín! ¡Es en preocuparnos por las picaduras! ¡Agreguemos pasta dental a la lista de compras! ¡Ah, qué relajante! ¡Nada mejor que estirarse un poco! ¡Hola! ¡Lamento la demora! ¡El sol está muy brillante! ¡No puedo ver a la instructora! ¡Debí traer mis lentes de sol! ¡Esperen! ¿Qué hizo? ¿El brazo izquierdo? ¡Esto es tan molesto! ¡Entre cerrar los ojos me da jaqueca! ¡Ah, ahora las piernas! ¡Esperen! ¿Qué debo? ¡Guau! ¡Tonto sol! ¡Estás arruinando mi clase! ¡Vamos, ojos! ¡Concéntrense! ¡Sólo veo una mancha de forma humana! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ups, tomaré esto! ¿Tienes un tapete viejo? ¡Corta dos formas como estas! Usando la punta de las tijeras ¡Haz un agujero de cada lado! ¡Mete tus lentes en ellos! ¡Y pásalos por ahí! ¡Ya regresé! ¡Pero esta vez, ese malvado sol no me molestará! ¡Puedo verla! ¡Gracias, señora visera! ¡Miren su tapete! ¡Qué idea tan ingeniosa! ¡Es sencillo! Primero tuve que... ¡Oh, lo siento! ¡Oye! ¿Listo para ir al agua? ¡Oh, cierto! ¡Un momento! ¡No podemos dejar solas nuestras cosas! ¡Podrían robarnos el dinero! ¡Es cierto! ¡Mejor revisamos todo! ¡Aquí están! ¡Mi dinero sigue aquí! ¡Pero qué haremos! ¡Oye! ¡Este cepillo ayudará! Mira, puedo quitarle esta parte Solo tengo que doblar el dinero ¡Entra perfecto en el cepillo! Luego devuelvo las cerdas ¿Lo ves? ¡Ya puedo cepillarme! ¡Oye! ¡Cepíllame a mí! ¡Mira! ¡Un perro peludo! ¡Hola, amiguito! ¡Voy a cepillarte! ¡Eres tan bueno! ¿No se siente bien? ¡Mira cuánto pelo! ¡Aún funciona como cepillo! ¡Ugh! Sí, mejor no vuelvas a usarlo en tu cabeza Pero buen trabajo de camuflaje ¡Por fin podremos nadar! ¡Ya se fueron! ¡Robaré su dinero! ¡Rayos! ¡No hay nada aquí! ¿Qué hay de esto? ¡Qué asco! ¡Cuánto pelo! ¡Yo me largo! ¡Feliz cumpleaños, Sammy! ¡Feliz cumpleaños, cariño! ¡Gracias, papá! ¡Esto es tan emocionante! ¡Espero que te guste! ¡Wow! ¿Estás bromeando? ¿Toda una paleta para mí? ¡No puedo esperar a probarla! ¡Gracias, papá! ¡Me encanta! ¡La busqué por todas partes! ¡Tenía que ser la indicada! ¡Es mi sabor favorito! ¿Cómo lo supiste? ¡Sony, no! ¡Cuidado! ¡No! ¡Haz algo, por favor, papá! ¡Lo tengo! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Pero necesito algunos globos! ¡Hagámoslo! ¡Ataré las cuerdas del globo alrededor del palito! ¡Eso debería mantenerlo asegurado! ¡Wow! ¡Soy un genio! ¡Y se va! ¡Uh! ¡Mira eso! ¡Gracias, papá! ¡Solo hago mi trabajo! ¡Si lo dejo ir, no se caerá! ¡Está flotando! ¡Vamos, papá! ¡Demos un paseo! ¡Este es el mejor cumpleaños de la historia! ¡Mira esto! ¿Qué estás haciendo? ¿Volverá, verdad? ¡Adiós, paleta! ¡Adiós, que tengas buen viaje! ¡Uh, qué día! Parece un sauna afuera. Debo refrescarme. Este libro no ayuda. El aire acondicionado, sí. Eso no debería pasar, ¿cierto? Típico. Para refrescarme de otro modo. ¡Mucho! ¡Calor! ¡Me siento mareada! ¡Au! Eso dejará un moretón. ¿Estoy soñando? ¡Tiene que ser mío! Esto bastará. ¡Está tibio! ¡No beberé jugo tibio! Debe haber algo en el refrigerador. ¿En serio? ¡Nada! ¡Esperen! Tal vez use estas bolsas. Creo que tengo una idea. Voy a intentar. Pondré el jugo en las bolsas. Con cuidado, sin derrames. Eso basta. Voy a sellarlas bien. Y voy al congelador. Ahora a esperar. ¡Ahora esperar! ¡Por fin! ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¡Es hermoso! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Oh, sí! ¡Justo lo que deseaba! ¡Mmm! ¡Quiero más! ¡Nos comería todo el día! ¡Mucho! ¡Frío! ¡Necesito! ¡Calor! ¡No siento! ¡Las manos! ¡Mmm! ¡Veamos! ¡Parece en buen lugar! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Oiga, señora! ¿La ayudo? ¡Ah! ¡Sí! ¿Quiere una revista? ¡No! ¡Tiene un gran artículo sobre... ¡No! ¡Hay muchas fotos y eso ayuda! Tengo mi teléfono. ¿Por qué la querría? Ya veo. ¿Así que no quieres una? Eso fue raro. ¡Wow! ¡Au! ¡Tengo arena por doquier! ¡Sabe horrible! Al menos nadie vio. ¡Oh! ¡Mis sandalias están rotas! ¡Genial! ¡No puedo usarlas! Como sea. Compraré otras. ¡Au! 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 ¡Arena caliente! ¿Finge que bailas? ¡Luces bien! ¡Mis pies arden! ¡Au! ¡Por qué la playa me odia! ¡No puedo caminar aquí! ¿Qué haré? ¡Genial! Volvió. ¿Podría empeorar? ¡Espera! ¡Dame eso! ¡Oye! ¡Bien! ¡Toma el dinero! ¡Un placer negociar! ¡Esto deseaba! ¡Puedo usarlas en vez de sandalias! ¡La cinta a mis pies! ¡Eso los mantendrá! ¡No están de moda, pero servirán! ¡Ahora mi bronceado! ¡Eso es! ¡Trabaja en ello! ¡No sabe que son para leer! ¡Pero con eso haré más dinero! ¡Debo trabajar! ¡Esto es duro! ¡Lo haces muy bien! ¡Gracias! ¡Sigue así! ¡Gracias! ¿Cuánto falta? ¡Siente el ardor! ¿No te encanta? ¡Quisiera una hamburguesa! ¡Terminé! ¡Bien hecho! ¡No volveré a hacer ejercicio! ¡Es importante hidratarse! ¡Uy! ¡Quiero un desodorante! ¡Y yo agua! ¡Estoy pegada! ¿Es la última tendencia? ¿Cómo me despego? ¡Al menos tiene silla permanente! ¡No es gracioso! ¡Lo es! ¡Créeme! ¡Esperen! ¡Un desodorante! ¡Pero primero a escapar de esta silla! ¡Suéltame! ¡Soy libre! ¡Dame eso! ¿Pudiste decir por favor? ¡Como sea! ¡Rocío mis piernas con desodorante! ¡Eso evitará que se peguen a la silla! ¡Muy bien! ¡Veamos! ¡Hasta ahora todo bien! ¡Funcionó! ¡Soy una genio! ¡Muy bien! ¡Almorzar! ¡Cierto! ¡Sí es gracioso! ¡Ayuda! ¡Qué día! ¡Veamos a mami! ¡Hola! ¿Te fue bien en la escuela? ¡Tus zapatos en el pie equivocado! ¡Hola mami! ¡Hola cariño! ¡La escuela fue aburrida mami! ¡También lo fue el trabajo! ¿Qué hay para cenar? ¡Vaya! Bueno llegaron. ¡Zapatos fuera y a jugar! ¡Yupi! ¡Voy a dibujar! ¡Debo hacer algo! ¡Y sé exactamente qué! Saca las plantillas de los zapatos. Imprime una caricatura en papel circular y córtalo al medio. Pon pega al otro lado del papel. Luego pega al lado izquierdo a la plantilla izquierda. Haz lo mismo con la derecha. Pon las plantillas en los zapatos correctos y ahora sabrás qué lado es cuál. ¿Por qué no juegas afuera? ¡Sí! Mami, hay un conejito en mi zapato, pero se ve extraño. ¡Mejor! ¡Guau! ¡Es tan fácil! ¡Lo hiciste cariño! ¡Bien hecho! Hmm... Algo no está bien. Espera, puedo hacerlo. Mis zapatos me están mirando. Hmm... Sí... Quizá podría... Es complicado. ¡Ya veo! Si pongo este por allí... ¡Fácil! Eso estuvo cerca. Casi parezco tonto. ¡Perfecto! ¡Mucho mejor! ¡Hasta pronto, mami! Amo tener una familia tan encantadora. Tonta, pero encantadora. Me encanta hornear. Hay algo meditativo en eso. Ah, me pregunto si... ¡Oh! Reconozco esas manitas. Piensa que es tan astuta, ¿eh? Es suficiente dulce. ¡Oh, caray! Es por su propio bien. ¿Qué está pasando aquí arriba? ¿Por qué me odias? ¿Sabes lo que significa esa alarma? Es hora de las vitaminas. Mucho mejor que los dulces azucarados. Ahora extiende tu mano, querida. ¡Oh! ¡Tú tómalas! ¡Ya sé! ¿Quieres esa piruleta? Pero tienes que tomar esto primero. Estaba segura de que funcionaría, pero tengo una idea aún mejor. Esto debería ser interesante. Los dulces gomosos son bastante maleables y pueden pegar cualquier cosa en ellos. Una hendidura o dos es todo lo que se necesita. ¡Y listo! ¿Puedes comer uno más? ¡Cómetelo todo! Es un poco más crujiente de lo habitual. ¡Funcionó! ¡Soy una madre brillante, ¿o qué? ¡Mami vencerá a los malos! Deja eso y ponte la chaqueta. ¡Gracias, Mami! ¡Eres una niña grande! ¡Y pesada! ¡Alguien ama comer! ¡Qué divertido, Mami! ¡Creo que tengo una hernia! ¡Bien tus botas! ¡Cherryl, vuelve aquí! ¡Mírala! ¡Es tan linda! Podría esposarla. Podría esposarla. No, sería una mala madre. ¿Aunque? ¡Manos a la pared! ¡Soy inocente! ¡No hice nada! ¡Sí, claro! ¡Hoy eso antes! ¡Ven conmigo! ¡Tengo una idea! Tomaré estas huellas. Las cortaré en círculos. Y luego a la pared. ¡Hola, mami! ¡Vamos a jugar! ¿Pondrías tus manos en la pared? ¡Ah, ok! ¡Eso es fácil, mami! ¡Mira, lo hice! ¿Y ahora? ¡Genial! ¡Lo haces muy bien, querida! ¡Sí, lo hiciste! ¡Ganaste! ¿En serio? ¡Sí! Bien, vamos. Si termino... ¡Mi marcador se rompió! ¿Y si lamo? ¡No sirve! ¡Es tan molesto! ¡Tonto marcador! ¡Quiero terminar! ¡Cuidado, querida! ¿Qué tal el rosa? ¡Tampoco funciona! ¡Estuvo cerca! ¡Basta! ¿Qué ocurre? ¡No puedo terminar mi dibujo! ¡Mis marcadores no sirven! ¡Qué problema! ¿Podré ayudar? ¡Lo tengo! ¡Mami al rescate! ¡Apúrate! Toma una toallita y dóblala. Pon la toalla en cinta adhesiva. Pon algodón en la toallita. Y enróllalo. Deja libres los pastones de algodón. ¡Enrolla en la cinta y corta! Pon gotas de tinta al hisopo. La toallita absorberá la tinta. ¡Un bolígrafo rápido! ¡Toma, cariño! ¡Guau! ¡A dibujar de nuevo! ¡Gracias, mami! ¡Es genial! ¡Es genial! ¡Dibujaré el sol! ¡Increíble, querida! ¡Es divertido! ¡Esto es lo mejor! ¡Es un dibujo muy bonito! ¡Necesito más verde! ¡Oh, mira a mi pequeña artista! ¡Hola, mami! ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡Por favor, no seas el hámster! ¡Oh, tus crayones! ¡No! ¿Cómo se supone que voy a dibujar? ¡Está bien! ¡Mami pensará en algo! ¡Espero! ¿Por qué me pasa esto? ¡Esto es un desastre! ¡Este molde podría ser útil! ¡Vale la pena intentarlo! ¡Colocaré los crayones rotos en el molde y llenaré los números! ¡Esos son todos! ¡Ahora a poner el molde en el horno! ¡Esto debería derretir la cera! ¡Esto es como hornear un pastel! ¡Espero que funcione! ¡Hora de sacar el molde del horno! ¡Cuidado, está caliente! ¡Los dejaré enfriar y luego los desmoldaré! ¡Esto parece divertido! ¡Los colocaré en este plano! ¡Espero que a Sherry le gusten! ¡Eran mis crayones favoritos! ¡Está bien, cariño! ¡Mira lo que tiene mami! ¡Son crayones! ¡Oh! ¡Son números! ¿Cuál debo usar primero? ¡Mira, mamá! ¡Tiene diferentes colores! ¡Me alegra que te gusten! ¡Los amo! ¡Oh, no! ¡Mami! ¡Necesito vacaciones! ¡¿Por qué?! ¡Wow! ¿Crees que mi pelo se pueda rizar así? ¡Eso lo averiguaré! ¡Mmm! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Oh! ¡Sigue súper liso! ¡Haré todos a la vez! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ok! Voy a amarrarlo ¡Debe funcionar! ¡Y las trenzas también! ¡Mejor que se sujeten bien! ¡No es lindo, pero da igual! ¡Nunca tendré un pelo de revista! ¿Por qué lloras, Annie? ¡Quiero ser como ella! El rizado no es mi fuerte Pero creo que puedo hacer algo Primero alisamos Luego a los lados ¡Oh, oh! ¡Au! ¡Papá! ¡Ay, no! ¡Crecerá! ¡Espera! ¡Ya sé! Primero rocía un mechón con agua Usa el mango de cepillo como un rizador ¡Hasta el final! ¡Uh! ¡Hola, Rizos! ¡Wow! ¿Quién quiere un rizador? ¡Y sin daños! ¡Gracias, papá! ¡Qué bueno que lo descubrí! ¡Qué alivio! ¡Hurra! Este es mi pop-it favorito Me encantan las mariposas ¡Oh, Dios mío! Se está comportando como un angelito ¡Oh, hola! No te viste en años ¿Cómo estás? ¡Vamos! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Sí! ¡Lo estás haciendo! ¿Crees que podríamos caminar alrededor del mundo? ¡Oh, mira, Dolly! ¡Una piscina! ¡Amo nadar! ¡Wow! ¡Ah, tienes sed! Deberías tomar un poco ¿Aquí? ¿Cómo se siente? ¿Estás bien? ¡Oh, no! ¿A dónde fue? ¡Oh, ahí está! No puedo creer cuánto he crecido desde la última vez que la vi ¡Dolly! Esto ya no es muy divertido ¡Vaya! ¡Mira eso! Hay una pelota justo ahí ¡Oh, es una buena pelota! ¡Me encanta! ¡Es roja y azul! ¡Oye! ¡Mueve aquí, pelota! ¡Deja de rodar! ¡Quiero jugar contigo! ¡Wow! ¡Pelota! ¡Mira qué alta está esa palmera! ¡Llega hasta el cielo! ¡Es la mejor de todas! ¡Palmera, palmera! ¡Apuesto a que puedo sacudirte! ¡Es una broma! Estoy obsesionada con este libro ¡Ah, espera! ¿Dónde fue? ¿Dónde está? ¡No, no, no! ¡Desapareció! ¡No está por aquí! Aquí está su muñequita Contraste ¡Oh, bueno! Ella tiene ese brazalete Acabo de llamar al número ¡Oh, Dios mío! Olvidé que hice esa pulsera Tomé un hilo de pescar Y luego algunas cuencas Corazones para que se viera bonito Pero también mi número de teléfono Finalmente su nombre también Y luego más corazones Muchas gracias por devolverme a Annie Que tengas un buen día Ahora dile adiós a tu héroe, Annie Mmm, no es perfecto Mucho mejor Solo quedan los pisos ¿Qué? Es un montón de pelo ¡Qué asco! ¡Vomitaré! Mmm, adoro este aderezo ¡Wow! ¿Cómo llegó esto aquí? Ya no tengo hambre Aguarda, no puede ser ¿Cómo puede haber más pelo? Es como si viviera con una bestia ¿Terminará alguna vez? Viene de arriba ¿Del cuarto de Annie? ¡Investigaré! Este drama del cabello va a terminar ¿Annie? ¿Qué? No es cierto ¡Es mi Annie! ¡La máquina de mechas! ¡Annie! Dejas tu pelo por todas partes ¡Oh! ¿Ves? Mamá ¿Perdiste la cabeza? No Pero tú sí Bueno Tu pelo Se queda en mi cepillo ¿Cómo lo sacaré? Sabes Creo que se me ocurre algo ¿Eso es un peine? Recoge el pelo Sale directamente ¿Ves, cariño? ¡Wow! ¡Eso funcionó! ¿No olvidas algo? ¡Esto cambia todo! Por eso me llaman Supermamá ¿Tienes? Te he preparado un bocadillo rico y saludable ¡No! No quiero eso ¡Qué asco! Quiero una hamburguesa Oh, bueno No puedes comer eso Tendrás que comer esto Aquí tienes Dale una oportunidad Sé que te gustará Dije que no Quiero una hamburguesa Bueno Eso ya lo veremos Mira Aquí viene la manzana Aquí está Abre de par en par Y dale un mordisco Vamos, cariño Te encantan las manzanas Son tus favoritas Bien Bueno ¿Qué tal esta deliciosa barra de chocolate? Aquí viene ¡Wow! Me encantan las barras de chocolate ¡Hurra! La quiero Cada vez está más cerca No Dije que nada de manzanas Oh, bien Intentemos esto Mira a quién tengo, Annie Así es El señor Viariton vino a visitarte Aquí tienes Ahora dale un fuerte abrazo Perfecto Está distraída Voy a darle esto sin que lo note ¿Ah? No No quiero eso Nada de manzanas Oh Realmente está poniendo a prueba mi paciencia con esto Tiene que haber algo que pueda hacer Mmm Ella dijo que quiere una hamburguesa Lo tengo De ninguna manera va a ser más astuta que yo esta vez Es hora de empezar a hacerle una hamburguesa de frutas La manzana será el pan, el kiwi y la lechuga Una rodaja de durazno para la carne Y fresas y plátanos para los condimentos Incluso puedo hacer papas fritas con manzana Cariño, te hice una hamburguesa tal como querías ¡Wow! Una hamburguesa solo para mí Y patatas fritas también Las papas fritas son mi comida favorita ¡Hurra! Es hora de la hamburguesa Deliciosa Es la mejor hamburguesa de todas Esa es mi niña ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!